Y más en una zona tan productiva como es el distrito de Montecasero, donde se está atacando a la alovesia en los diferentes estadios, en las diferentes generaciones, con diferentes tratamientos. Porque, ustedes saben muy bien, que afecta esta polilla desde el comienzo, de que se forma la flor, se la digiere a la flor, después al granito cuando está cuajando también, y ese granito no se desarrolla, y después cuando tiene la tercera generación, cuando ya la uva tiene los granos, los azúcares, se pudre, más si hay humedad. ¿Cómo ve la situación de los productores, usted que tiene contacto de manera permanente? Estamos dentro del clima macroeconómico, hay mucha incertidumbre, no hay sector de toda la producción, de todo el comercio, de la industria, del agro, que no esté afectado por esta incertidumbre. Son datos que preocupan, porque realmente no sabemos cómo va a terminar esto, y cuánto tiempo vamos a terminar. O sea, teníamos que hacer cambios estructurales, cambios que eran significativos para el país, pero no sabemos cuánto tiempo, cuál es la intensidad, y qué resultados vamos a tener. ¿Existen fondos municipales para esta lucha? No, son fondos nacionales y provinciales. Fíjense cómo puede hacerse esa simbiosis de la nación con la provincia. Entonces, estas son las verdaderas causas que nos unen cuando realmente es algo productivo, como es la prevención de la aloesia.